El juguetón de pop, por el cambio y como van venido ya algunos otros meses, está algo más acostumbrado a ver tanta gente, pero así de flaco eso, así como está, si se ve un poquito gordito. El destino del jaguar que fue decomisado en Central de Abastos es indefinido, pues estará un par de meses en el zoológico hasta que se defina su situación. Gracias. Gracias.